Buenas noches metaleros, hoy es día de Vescar. Después de dos, casi tres meses de espera, me han llegado este par de espectaculares lingotes de Vescar de 10 onzas de plata desde la European Mint de Estonia. Estaban en preorden y son de la tirada de 2022. Estaban en precios muy asequibles, nada que ver con la locura que se vivió con la tirada de 2021, donde cada uno llegó a alcanzar valores estratosféricos de hasta 1.300 euros. Son lingotes que tienen un gran potencial de coleccionismo, lo que le da mucho potencial de revalorización. Y me he conseguido, uno me lo voy a quedar sí o sí, y el otro si surge alguna buena propuesta, a lo mejor me lo piense y lo venda. Haré un video corto porque había hecho uno sobre Vescar. Y bueno, hasta luego.